Primer programa de la segunda temporada de 71-18, Cuestión de Identidad, un programa que es un ciclo destinado a la divulgación de la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, teniendo como principal materia prima el archivo audiovisual del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este año nos reencontramos con nuestro público, con un nuevo escenario. Antes grabábamos en el archivo justamente del canal. Hoy estamos trabajando con una nueva escenografía en el estudio del canal de Unirío TV. En este primer programa vamos a presentar un registro del año 1998, de diciembre de 1998. Un programa especial del noticiero Enfoco, conducido en aquel momento por Marcelo Escudero y Daniel Alí, que refiere directamente a la investidura como doctor honoris causa del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente de la Nación, que visitó la universidad para recibir tal honor. Este primer programa se va a dividir en tres bloques, fundamentalmente. En primer lugar presentaremos todo lo que es o lo que fue la parte protocolar, donde se lo declara, se lo inviste como doctor honoris causa al doctor Alfonsín. En la segunda parte será la presentación de la conferencia La Universidad del Tercer Milenio y en la tercera parte una picardia política de Alfonsín, donde presenta la plataforma educativa de la Alianza en cuanto a ciencia, tecnología y en cuanto a universidad. Vamos entonces a ver este primer bloque referido, como decíamos, a la parte protocolar. También en este primer bloque se podrán ver tramos de la conferencia de prensa que brindó el doctor Alfonsín cuando visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de nuestro informativo que denominamos Enfoco, un día muy particular el de hoy en nuestra casa de altos estudios, Marcelo. Así es, buenas noches Daniel, para vos, para toda la gente. Vos lo decías, un día especial porque estuvo el doctor Raúl Alfonsín, fue investido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto y si repasamos un poco, cuando la casa de estudios local cumplió 25 años, el Consejo Superior en esa oportunidad decidió homenajear a distintas personalidades de la República Argentina que en distintos aspectos, en distintas temáticas se habían destacado. Y bueno, hoy fue el turno del doctor Alfonsín. Así es, el doctor Alfonsín arribó a la universidad aproximadamente a las 10 y 30, allí lo recibió el rector Alberto Cantero Gutiérrez y después, ante la multitud de medios de prensa de nivel local, dio una conferencia. Posteriormente se trasladó al aula mayor donde más de 400 personas lo esperaban y entre ellas cabe destacar la populosa cantidad de estudiantes que había y también autoridades universitarias, municipales y público en general. Posteriormente a esto, y tras ser distinguido como doctor honoris causa, el doctor Alfonsín dio una conferencia. Así es, el motivo de esta distinción fue el aporte que Raúl Ricardo Alfonsín hizo a la democracia luego del proceso militar para nuestro país. El señor rector va a proceder a la solemne investidura con el grado de doctor honoris causa al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la resolución de nuestro Consejo Superior que ha sido leído anteriormente y en reconocimiento a lo que esta resolución dice y centralmente a lo que el doctor Ricardo Raúl Alfonsín ha significado para la vida democrática argentina en virtud de la investidura que tengo, os imponemos el máximo título que tiene esta Universidad Nacional. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que os pedimos aceptéis en este momento. Doctor Raúl Ricardo Alfonsín reciba también el testimonio de la resolución de nuestro Consejo Superior. Igualmente, la comunidad universitaria de esta Universidad Nacional de Río Cuarto os hace la entrega de la medalla al mérito académico en máxima distinción académica que tiene la institución. Y esta parte protocolar concluye con un abrazo fraterno que la comunidad universitaria de Río Cuarto os quiere hacer llegar hasta la mitad. Vámonos. En este segundo bloque de 71-18, Cuestión de Identidad, veremos la conferencia, tramos en realidad de la conferencia que el doctor Alfonsín brindó cuando visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto y concretamente la conferencia se titulaba La Universidad del Tercer Milenio. Alfonsín creía firmemente en la importancia estratégica de la universidad para el crecimiento nacional. Fue un hombre que defendió la autonomía universitaria también y básicamente fue el que promovió y gestó y llevó adelante junto con todos los estamentos universitarios la normalización democrática de la universidad. En el caso específico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, fue designado en 1983, el 10 de diciembre, Héctor Pereira Pinto como rector normalizador. Tiempo después fue reemplazado por Omega Petrasini como rector normalizador también. Y el proceso de normalización universitaria en nuestra Casa de Altos Estudios concluyó en abril de 1986 cuando fue electo como rector el profesor Roberto Seiler. Quizá podamos decir que este proceso de normalización democrática de las universidades haya sido uno de los grandes hitos de los claustros como lo fue también la reforma del 18 y en algún momento también podemos decir fue la ley de gratuidad de la enseñanza que se firmó en el primer gobierno de general Perón. Bueno, veamos las ideas de Alfonsín acerca de la universidad del tercer milenio de las transformaciones sociales en aquella sociedad del conocimiento y de la información. El Consejo Superior me ha pedido que dicte una conferencia sobre la universidad del tercer milenio. Desde luego que es un tema fundamental que como ustedes imaginan está vinculado a lo que va a ser el mundo en el tercer milenio. Y habría mucho que hablar al respecto. He procurado sintetizar algunas ideas con el propósito quizás de que sirvan como un principio de discusión a la que nosotros mismos procuraremos complementar con posterioridad. Pero quería de todos modos a pesar de que como ustedes conocen estamos tremendamente ocupados en otras actividades también llegar ante ustedes con la dignidad que corresponde en un caso como este y no improvisar sobre uno de los temas más importantes que tiene la Argentina y que es desde luego de un interés fundamental para cada uno de ustedes. Pues decimos así En las puertas de un nuevo siglo y de un nuevo milenio es lógico que nos preguntemos haciendo un alto en el camino ¿qué nos depara el futuro? Cada persona suele hacer un balance cuando se cumple una fecha significativa. Del mismo modo ocurre con las sociedades. En esta ocasión, sin embargo, hay algo más que una efeméride. Preguntarnos por la sociedad y sus instituciones en el siglo XXI tiene un sentido especial porque en estos últimos años del siglo XX estamos viviendo transformaciones que se proyectan hacia el futuro y cuyos sentidos debemos aún comprender y desentrañar. El conocimiento juega un papel central en el proceso histórico contemporáneo. Es por ello que las instituciones del conocimiento entre las cuales la universidad ocupa un lugar predominante resultan ser esenciales como instrumentos para que las sociedades puedan cumplir con sus propósitos. En este punto, preguntarnos por la universidad del siglo XXI equivale a preguntarnos por el país del siglo XXI y su destino en el conjunto de las naciones. La sociedad del conocimiento. La época en la que vivimos ha sido caracterizada por muchos intérpretes de los procesos históricos por la emergencia de un nuevo tipo de sociedad a la que se denomina como sociedad de conocimiento o sociedad de la información. La significación de tales términos está justificada por la importancia de los cambios estructurales que se están produciendo desde hace unos 30 años a partir de las nuevas tecnologías y en particular de la llamada revolución de la información. Una de las características cardinales de la revolución científica y tecnológica es su potencialidad expansiva a todos los ámbitos de la producción y de la cultura. Su impulso está asociado estructuralmente a los fenómenos de globalización o mundialización. La aldea global y la economía global que hace pocas décadas parecían ser las fantasías de algunos profetas se constituyen cada vez más en una realidad cargada de oportunidades y amenazas a la que no podemos sustraernos y para la que debemos estar preparados. La importancia de preparar la sociedad para hacer frente a estos cambios ha sido advertida en numerosos informes internacionales. El documento Europa y la sociedad global de la información de 1994 contenía recomendaciones hechas al Consejo Europeo para la formulación de políticas anticipatorias. Al mismo tema se refería en 1926 el libro verde vivir y trabajar en la sociedad de la información prioridad para las personas. Las universidades como instituciones de conocimiento Las universidades desde los comienzos de su historia han sido esencialmente instituciones del conocimiento. Ellas están llamadas a ocupar un lugar central en los procesos que transforman hoy a nuestras sociedades. En la medida en que las universidades hacen investigación generan conocimientos y producen información. Si bien los conocimientos que producen las universidades son generalmente básicos se puede decir paradójicamente que se trata de los conocimientos más productivos ya que a partir de ellos se generan nuevos conocimientos y se transforman en proporción geométrica las tecnologías. El conocimiento producido por las universidades influye también en las lógicas económicas y las formas de organización social. Bartók Clark, uno de los principales expertos internacionales sobre educación superior señalaba a este respecto Cito Desde que se organizó formalmente la educación superior ha funcionado como una estructura social destinada al control de la técnica y el conocimiento avanzado. Los materiales o sustancias básicas con los que trabajan los universitarios son los cuerpos de ideas y técnicas relacionadas que constituyen la mayor parte de la cultura de las naciones. Lo que hoy conocemos como educación superior nació sobre el modelo de las universidades de Boloña y Salamanca hace siete siglos. La universidad medieval emergió como un medio para organizar la transmisión del conocimiento y desde entonces la docencia es el rasgo predominante de las universidades y de todo el sistema de educación superior. La universidad medieval fue reformada en la Europa del siglo XIX siguiendo dos modelos diferentes que aún hoy encarnan una tensión no suficientemente resuelta. Uno de ellos es el modelo de la universidad científica inspirada por Humboldt cuya primera concreción fue la Universidad Libre de Berlín. A partir de ella los académicos se han comprometido crecientemente con la investigación y el descubrimiento de nuevos campos del conocimiento. Sobre la base de la identificación con la ciencia y la búsqueda de la verdad la universidad la universidad se consolidó además como la sede del pensamiento crítico. El otro modelo fue el de la Universidad Napoleónica en la cual el Estado toma una gran injerencia en la institución universitaria y la moldea a su imagen y semejanza. La Universidad Napoleónica hereda rasgos burocráticos propios de la administración pública y de la organización industrial. En esta universidad las disciplinas están desconectadas entre sí y los perfiles profesionales se adecuan a una sociedad moderna basada en la industria. Uno de los primeros autores que tomó conciencia de este proceso fue el propio Emanuel Kant quien en un trabajo titulado La Contienda entre las Facultades de Filosofía y Teología escribía cito No andaba falto de inspiración aquel a quien se le ocurrió por primera vez la idea de tratar fabrilmente todo el conjunto del saber proponiendo poner en práctica dicho proyecto mediante la división del trabajo entre tantos profesores o docentes públicos como disciplinas hubiere los cuales vinieran a constituir una suerte de comunidad científica llamada universidad. fin de la cita Kant agregaba que semejante comunidad científica quedaría habilitada por medio de facultades a las que entendía como las pequeñas y diversas corporaciones entre las que se distribuyen los integrantes de la universidad en función de las distintas ramas del saber. Sin embargo a pesar de sus rasgos burocráticos es justicia reconocer que esta universidad inspirada en los ideales de la revolución francesa expresa como rasgo positivo la preocupación del Estado por velar desde un punto de vista social por el ejercicio de las profesiones y garantizar la libertad de pensamiento. Sobre la base de su identificación con el Estado moderno la universidad se convirtió en una institución democrática y respetuosa de la pluralidad. En este último bloque de cuestión de identidad en la primera entrega de la segunda temporada veremos también un tramo de la presentación de Alfonsín en el aula mayor cuando fue investido como doctor honoris causa de nuestra casa de altos estudios pero en este caso veremos la presentación de la plataforma educativa de la alianza en una picardia política en realidad del doctor Alfonsín visto que la conducción de la universidad de aquel momento había tenido una buena relación con el menemismo y con el peronismo y en realidad además aquella plataforma que aprovecha la tribuna Alfonsín para leer presentaba muchas y duras críticas a la política educativa universitaria que había llevado adelante el gobierno de Carlos Saúl Menem que en realidad también podemos decir la relación de Alfonsín con la universidad de Río Cuarto no siempre fue color de rosa podemos recordar el 11 de noviembre de 1986 en el bicentenario de la ciudad cuando ante el pedido de la dirigencia estudiantil de los militantes estudiantiles por un mayor presupuesto el presidente respondió en aquel momento el presidente Alfonsín respondió enojado nenes de papá en un hecho que quedó marcado para siempre en la historia de la universidad de Río Cuarto finalmente si se me permite desearía citar lo que sostiene la alianza en su carta a los argentinos el gobierno de la alianza cito respetará plenamente la autonomía de las universidades y garantizará el co-gobierno y la gratidad de los estudios de grado al mismo tiempo que ejercerá la misión que le corresponde al estado en cuanto a promover la educación superior invirtiendo los recursos necesarios y llevar a cabo una evaluación permanente orientada a velar por la calidad del servicio educativo la educación superior atraviesa una crisis que afecta la actitud profesional de los graduados y se expresa en tasas de graduación y de retención de alumnos inaceptablemente bajas para remediar esta situación se convocará a todos los sectores involucrados en el concepto de las autonomías universitarias con el fin de acordar y ejecutar un programa nacional de fortalecimiento del grado universitario el programa incluirá acciones para la actualización y normalización curricular la adopción de modernas tecnologías educativas la inversión en infraestructura y la evaluación permanente de la calidad de la enseñanza de grado en el marco del programa el gobierno de la alianza promoverá la evaluación de la calidad de la educación por superior a cargo de instituciones privadas esta frase es un poco ambigua la vamos a aclarar cuando hagamos la plataforma porque algunos entendieron que eran instituciones privadas las que iban a evaluar a las unidades públicas se trata de evaluar al revés a las instituciones privadas programa de jerarquización de la docencia universitaria sus objetivos serán fortalecer la carrera docente mejorar los niveles salariales aumentar la dedicación a la docencia universitaria y llevar a cabo efectivamente los concursos programa de reordenamiento del sistema universitario nacional sin vulnerar la autonomía tendrá a corregir las distorsiones en el sistema a fin de que las universidades nacionales convenientemente ordenadas y con un tamaño crítico adecuado puedan cumplir eficazmente sus funciones programa para la excelencia de posgrado asignará recursos para garantizar el más alto nivel de los mejores centros de formación de posgrado en los que se formen los investigadores tecnólogos y gestores en áreas críticas para el desarrollo científico y tecnológico del país programa nacional de becas de posgrado e investigación para promover la formación en los centros de mayor excelencia los recursos del programa se integrarán con partidas del presupuesto nacional y con fondos propios destinados a esos fines por las instituciones intervinientes responsables de una programación integral a través de sus propios representantes la propuesta de la alianza para la educación superior incluye la atención hacia el importante papel que deben jugar las instituciones terciarias no universitarias a ellas les corresponde dar respuesta con el más alto nivel de formación y con un enfoque regional a las demandas de capacidades técnicas del sector productivo la ciencia la tecnología y la innovación son un desafío del siglo XXI por ello un objetivo estratégico de la alianza será lograr que el conocimiento y la innovación se conviertan en estímulos fundamentales de una política de desarrollo solidario las instituciones públicas destinadas a la investigación serán sometidas a una auditoría científica y en su caso reestructuradas a fin de asegurar la máxima eficiencia y productividad científica para hacer de la creación y la aplicación del conocimiento un factor clave de la innovación el programa de la alianza se propone aumentar los escasos recursos destinados a ciencia y técnica teniendo a la meta del 1% del producto bruto interno entre el sector público y privado favorecer la formación de científicos y tecnólogos mediante programas de formación de jóvenes investigadores fortalecer las instituciones y los grupos de investigación con criterios de excelencia orientando además las líneas de trabajo con criterios de relevancia social desarrollar la infraestructura de servicios científicos y tecnológicos y de sistemas de información como instrumentos que apoyan el desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas y la modernización de la cultura tecnológica implementar estímulos a la innovación y a la constitución de redes que hagan efectiva la integración funcional de científicos y productores con un enfoque regional y descentralizado optimizar las oportunidades de cooperación internacional en ciencia y tecnología estimular la integración regional en ciencia y tecnología teniendo a constituir una capacidad común con los países del MERCOSUR hasta aquí la alianza la universidad del siglo XXI deberá volver a tener a los jóvenes como su centro recuperará así la más vieja tradición la de Boloña Salamanca París Oxford y el espíritu generacional del movimiento reformista argentino de 1918 les garantizará el derecho hoy alienado a imaginar un futuro y a ser artífices de ese futuro les garantizará también una formación adecuada para ingresar al mundo del trabajo la profundidad de las transformaciones a realizar reclama un acuerdo fundacional y a una energía de tales proporciones que bien podría ser considerados como el núcleo de una nueva reforma universitaria muchas gracias muchas gracias llegamos así al cierre de este primer programa de 71-18 cuestión de identidad donde hemos presentado referencias a la visita de el doctor Raúl Ricardo Alfonsín a la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 1998 fue el único expresidente que después del golpe militar visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto y podemos rescatar en este caso los aportes de Alfonsín a la educación pública y que también será recordado porque fue en realidad el primer candidato radical que venció al peronismo legalmente un peronismo que había sido vencido por Frondisi y Arturo Willia pero estaba proscripto y además porque puso en el banquillo de los acusados a la Junta Militar en lo que fue el juicio a la Junta Militar lo que significó también la creación de la CONADEP la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas algunas de las cosas que nos sirven para recordar a este líder político que tuvo una fuerte impronta en el movimiento democrático tras el golpe de 1976 nos encontramos en una segunda entrega de 71-18 Cuestión de Identidad para poder seguir recorriendo los caminos de la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto de la Universidad